Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense y en Icazazón voy a cumplirle a muchos fans que me han solicitado otra versión del arroz con leche. Ya está una en mis videos, pero es como la más sencilla e incluso es la que más se practica porque tiene que ver con la economía. Ahora vamos a hacer una un poquito más elevada en costo, pero siempre deliciosa y por supuesto es más cremosa y más potente el sabor al arroz con leche. Vamos pues a la lista de ingredientes y ya volvemos con el proceso. Para hacer el arroz con leche, versión 2, vamos a poner en una olla litro y tres tazas de leche. A esto le vamos a incorporar una taza de arroz previamente lavado, estoy usando arroz 96% grano entero. De media a tres cuartos tazas de azúcar dependiendo qué tan dulce le gusta a usted. Unas rajitas de canela y esto va a cocinarse a fuego medio. Lo vamos a remover de vez en cuando y de cuantas veces para que no se los pegue. Vean cómo está ya el arroz con leche. Ya va despesando un poco, ya se va notando más la presencia del arroz porque hay reducción de la leche, pero todavía le falta dar punto al arroz. Vamos a darle un poco más, esto se lleva de 20 a 25 minutos de cocción. Los últimos cinco minutos se le dan a fuego de medio a moderado para que se espese bien y quede deliciosísimo. Miren qué delicia. Ha transcurrido 25 minutos. Recuerden que ya cuando la ropa anda a punto, se tiene que bajar la llama de medio a moderado, por lo menos unos 5 o 6 minutos más, que es lo que yo ya le di y ya está. Miren. Ustedes lo ven ahorita con líquido, pero él cuando es fría, evidentemente absorbe humedad y entonces le va a quedar cremoso, como debe ser. Voy a apagar la llama y voy a dejar que se refresque un poco. Y aquí está el delicioso arroz con leche. A mí me gusta cremoso, me gusta que no quede seco. Le puse canelita en polvo, ya saben, encima. Una canelita en rajas ahí de adorno, de decoración. Y una cucharita lista para lanzármelo. Soy María Ester, la reina del sabor nicaragüense y en Nica Sazón siempre les digo, quiéranme mucho que yo también los quiero hacer. Hasta la próxima. Viva Nicaragua.